Alba, guapa, Zafa, dos besos. ¿Qué tal? Guapa. Muy chido, Alba. Encantado. ¿Eres un cráter? Sí, rapaz. Mirad, mirad que se me llaman listos. ¿Qué pasa? Samuel. ¿Qué pasa, campeón? ¿Cómo estás? Enhorabuena. Vamos, vamos. ¿Qué es ese? Sí, rápido, rápido. Gracias, eh. Vamos a ver. Ángel, vas a ganar, eh. Vas a ganar. Este es el mío. Un formador. Una foto de amigos. Vale, vamos, campeón. Vale, vale.